Cordial saludo a todos nuevamente con el decálogo para lo que viene de la Universidad de los Andes, hoy con el pilar número 9. Mitigación de impactos económicos. La crisis implica impactos enormes sobre los medios de vida de las personas y sus empleos y conlleva perjuicios de largo plazo asociados a la desaparición de fuentes de empleo. Mitigar esos impactos inmediatos ha requerido y seguirá requiriendo un esfuerzo inmenso del gobierno, plasmado en transferencias a personas en la informalidad y protección efectiva del empleo y los ingresos en la formalidad. Los esfuerzos de mitigación son indispensables para minimizar el aumento de la pobreza como consecuencia de la crisis. Políticas agresivas y decididas de apoyo a quienes se ven afectados, financiadas en parte con esfuerzos de redistribución, son imprescindibles. La reactivación económica debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental y ofrecer condiciones para que los trabajadores puedan retomar sus actividades. Entre estas condiciones, las alternativas para el cuidado de niños y adultos mayores son una prioridad. A medida que se alarga la crisis, los esfuerzos de mitigación económica ganan importancia, pero también son más difíciles de financiar y requieren proyectar acciones de más largo plazo con mayor gasto social e inversión pública. Por tanto, su factibilidad depende de la implementación exitosa de los pilares del 1 al 4 presentados aquí. Yo resalto, obviamente, la importancia de la mitigación de impactos económicos. Todos hemos tenido impactos económicos en esta crisis y, por lo tanto, se requiere, como se resalta aquí en lo enunciado por los investigadores de la Universidad de los Andes, políticas agresivas y decididas de apoyo a quienes se ven afectados, a quienes se han visto afectados, financiadas en parte con esfuerzos de redistribución. Muchas gracias por dar saludos, los invito a suscribirse a mi canal y a seguir y a leer en detalle estos pilares que ha comunicado la Universidad de los Andes. Muchas gracias.